Tu perfume inunda el aire y hasta las flores te abren de noche para mirarte Tus ojos niños son dos estrellas de firmamento Tienes el brillo de las sabaches sobre tu pelo Me gusta verte frente al espejo mientras te peinas Pita la mía cuando te pintas para ir a la feria Cuando te veo solito sobre mi tregua La mariposa tiene la envidia de tu belleza Gitana, dame la rosaca y en tu pelo Y amarrame a tu cintura con tu pañal Tu mano para ser gitana, saco miota Regálame la sonrisa que hay en tu boca